El Tribunal Supremo Electoral Nos hemos acercado aquí al Tribunal Supremo Electoral para pedirle como parte de la sociedad civil que incorpore dentro de las papeletas de votación para diputados un número de casillas para cada candidato de cada partido político. Rómulo Riva Blanco dice que las medidas buscan fomentar el voto por rostro, aspecto que según él no quieren algunos partidos políticos. Temen al voto pensado, ellos la temen y tujo al voto por rostro. Ellos tratan de que la gente se incline a votar por la bandera para que sean los candidatos que ellos... Finalmente, aseguraron que la próxima semana presentarán los resultados de una evaluación que hacen al TSE. Informó para la Prensa Gráfica, Cristian Meléndez.